El nuestro rubito más alegre, con este rubito más alegre, con este rubito más alegre Ahora sí성이 libre, con las cadera inspiras, con los porquerías Eso se ve arriba, que vino doña banda Con los hombrosos ¿Dónde estamos Freddy? ¿Dónde estamos Freddy que no le veo? ¿Dónde estamos Freddy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos tocados? ¡Sancias y señores de esto se puso bueno! ¡Y esto se vive así! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive los compadres! ¡La gente va a salir de festejarlo! ¡Eso es lo bonito! ¡Eso es lo hermoso! ¡Ahora cómo dice! ¡L�사, llora! ¡Alla, llora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡F�, fri, vengan! ¡F夷, es lo mejor! ¡Also! ¡Y que va a pasar el lunes de aquí! ¡Tonnezo del lunes, vamos! ¡Also prima! ¡F Absol. ¡isé, insuat! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Quirón! ¡Dónde está la gente del Quirón! ¡Ahí está el más! ¡Go! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al Quirón! ¡Cómo nos pasa! ¡Esta noche es sensacional! ¡Noche de bendición por supuesto! ¡Sí! ¡Un besoso! ¡Qué bebe a los compadres!